Oye, antes de irnos tenemos este hermosísimo premio de nuestros amigos de Mass Gamers. Mass Gamers es, mira, Game Capture HD. Vas a poder conectar tu PlayStation 3, tu Xbox y tu Wii y todas tus mejores hazañas, tus mejores peleas, tus mejores así, cosas con los carros y todo, las capturan y las tienes y te las sube a HD. Con solo apretar un botón, pues te reto una peleita. Y la grabo y te la tiro en cara todo el tiempo desde que te gané, ¿sabes? Y ahí comparas los partidos de fútbol, que juegas, todo con este gran dispositivo HD, buenísimo. Buenas semanas. Y lo vamos a tener obviamente en el evento de Facebook, así que tienes que entrar, poner me gusta en la página de Tech y automáticamente entrar al concurso para llevártelo a tu casa. Mira, en pantalla está el link de nuestro Face. Dale me gusta primero, buscas el evento, participas y te lo pueden llevar a tu casa. Y además, ya viene el Mass Gamers Tech Festival. Está la información ahorita que va a salir en pantalla, ¿por qué? Para la página web. Así que, bueno, muchas gracias por vernos, que tenga un domingo increíble. Ha sido un gusto, ¿ah? Oye, ¿sabes qué? Es una cosa de locos. Algo lo voy a ir a almorzar, ya he dicho. Ya era hora, hace rato que tenía que hacérsela. ¡Chau!